Llega el momento que esperan todos los carnavaleros Abrimos la puerta imaginaria de nuestro bolsódromo La contadora se convierte en ama El abogado se transforma en guerrero El ama de casa es ahora Una diosa Todos viven la magia del carnaval Cualeguaychuse carnavalinza Eterno carnaval Eterno carnaval Esta noche te invito a bailar A sentir la pasión de mi carnaval Al ritmo de mi ciudad Y mira que tus sueños se hacen realidad Deja las penas atrás Dale bien la suelta a la emoción Un mágico mundo encontrarás Eterno carnaval Y soy eterno carnavalero Dejo a lejos chum para el mundo entero Y soy eterno carnavalero Dejo a lejos chum para el mundo entero Y soy eterno carnavalero Dejo a lejos chum para el mundo entero Hola, 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 bienvenidos Aquí comienza otra edición de Eterno Carnaval por Máxima Hoy te vas a divertir Ya comienza el eterno carnaval Nueva y que se vive Y contagia la pasión de mi ciudad La magia del carnaval Guayguaychus es carnavalista Eterno Carnaval Un paseo por la siesta Un sueño de imaginación Papelito es una fiesta Que alegre corazón Ole, 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 a Papelitos, mire de Papelitos, va Ole, ole, a El nuevo paseo de la siesta Compelito es una fiesta Con el paseo de la siesta Compelito es una fiesta Extraños tenemos un paraíso y dejas Extraños tenemos un paraíso y dejas Con las colapas custodiando su belleza Y fiel guardián de venta y cura partes malvas No permitido ya ni a la puraneza Un canto de verano lo alucinó Por toda la paz y armonía Y loca danza de animales desató Por la presencia de lo que desconocía La magia del carnaval Sabes si insectos nos para brillo Lucinó La poca acción La poca en la tierra Me cuesta pisar este tema Me trae tantos buenos recuerdos Qué lindo que suena el paseo de la siesta Bienvenidos los amigos del Club Juventud Unida Hicimos de fiesta En Guadalajara Arriba, arriba Mientras se caen los cielos Yo sentado espero alguna salvación Cierto al final de los tiempos Donde crece tanta desolación Carnaval, carnaval Carnaval, carnaval Carnaval, carnaval Carnaval, carnaval Usted Quiero ver la tribuna Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Y en el río Arriba, arriba Baila, mi gente En esta fiesta Que el diablo nunca detrás Es carnaval Dice Baila, mi gente En esta fiesta Que el diablo nunca es racistana Arriba, arriba Arriba, arriba Y en el río Baila, mi gente Baila, mi gente En esta fiesta De la comparsa Papelito Baila, mi gente Baila, mi gente Queremos que todos cantemos bien fuerte Queremos que todos cantemos bien fuerte ¿Esto qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Así 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 Baila, mi gente ¡Eso es! ¡Vamos con esta paga! ¡Con fuerza, con fuerza, con fuerza, con fuerza, con fuerza! ¡Arriba! ¡Sí, señor! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¿Dónde estabas ese año? ¿Cuándo llegaste a esta comparsa? ¡Qué lindo que suene! ¡Bienvenidos! ¡Los carnavaleros! ¡Bienvenida a la comparsa! ¡JONATIO! ¡Los carnavaleros! 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 Estas tierras de furiosas guerreras en donde reina la vegetación Fueron pasando las expediciones dejando ellas de su dolor Tribes nativas fueron sometidas al castigo y la abominación Imponiéndoles nuevas culturas, terminando con su tradición Manoa, ya llegarán cruciendo el Amazonas navegando el río mar Manoa, ya llegarán cruciendo el Amazonas navegando el río mar Acabezando peligros, tormentas, para calmar su ambición El cacique bañaba su cuerpo dorado, ofrenda que a sus dioses dio Es Manoa, ya llegarán cruzando la vida, que solo vivía su imaginación Como ahí ya tú vas a cantar, como ahí ya tú vas a bailar Porque Obahía es toda la energía y la alegría de este carnaval Con Obahía tú vas a cantar, con Obahía tú vas a bailar Bienvenidos, los amigos del Club de Pescadores, bienvenido a la comparsa Obahía Una historia de 20 años llena de éxitos Y el país vibró al ritmo de esto que dice Canta, canta linda gente que la alegría está aquí El carnaval ha llegado, lo trajo ahora Marí, Marí Canta, canta linda gente que la alegría está aquí El carnaval ha llegado, lo trajo ahora Marí, Marí Lo trajo ahora Marí, Marí Con fuerza en las palmas Lo trajo ahora Marí, Marí A bailar Lo trajo ahora Marí, Marí Nos divertimos Vibra el Corsódromo, vibra el país Porque se acerca el colorido de la número uno Marí, Marí Oh, 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 oh Un gran recuerdo, bienvenidos los amigos del club central entrerriano. Un gran recuerdo, bienvenidos los amigos del club central entrerriano. Un gran recuerdo, bienvenidos los amigos del club central entrerriano. Un gran recuerdo, bienvenidos los amigos del club central entrerriano. ¡Qué lindo que suena la comparsa! ¡Marí! 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 Muy bien! ¡Arrancamos otro Programa de Tarno Carnaval! Nuestro Operador Tecnico Néstor Javier Los. Muy bien, arrancamos ya el mes de junio, bienvenido junio Nos vamos acercando al carnaval 2018 Ahí apareció Javito, sí señores Y vamos, porque cada vez falta menos Recalculando Porque faltan solamente 30 sábados Arrancó el carnaval Se limpia todo, todo, todo Con ustedes, la plaza 30 sábados para que empiece a explotar el corsódromo Ya me imagino, sábado 6 de enero Todos estaremos con el regalito de los Reyes Magos ¿Qué le traerán a ellos? Me imagino, la pareja más impensada de este carnaval 2018 Así señores, 30, solamente 30 sábados Pasan tan rápido estos 30 sábados Sí señores, ya tenemos a nuestros invitados sentados acá Vamos a presentarlos como corresponde Javito La magia del carnaval Ingresan Papelitos Esto es Papelitos Este es el carnaval del país Queremos que nos cantes vos Queremos que nos bailes vos Suena Papelitos Con esto que dices se escucha Te canto nuestro himno Papelitero Siga, 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 siga Javito Habancar la vida con alegría y poder contagiar Y rabiar el poder, esa magia viva que hoy es carnaval No hay que dejarlo pasar, es el momento, transportarlo más allá Con alegría, brilla y goza, toma este requeo para abrir la puerta Le damos la llave, y el papelito está, la llave de la felicidad Le traemos la llave de la felicidad para presentar a nuestros invitados Ellos son una pareja, pero no son hombre y mujer Son nene y nene Por primera vez van a tocar en el corsódromo juntos Como directores de Batucada, Batería Ya se viene la primera pregunta Bienvenido, vamos por el más nuevo Está muy nervioso, bienvenido Duilio Ferrari Hola, buenas noches, gente de papelito, buenas noches ¿Nervioso o no? Nah, nah, que tan nervioso Bueno, y acá un hombre que tiene más años que el corsódromo En el carnaval, ¿no? Digo Tiene más carnaval que el rey Momo Y vuelve, yo lo decía en el enigmático, el que lo tiramos Que se armó unas conversaciones más largas Tiene, este, vuelve a su primer amor Es así, bienvenido Juan Carlos Álvarez Bueno, muchas gracias Buenas noches a todos Y sí, sí, es así ¿Cuándo? A ver, siempre es bueno recordar un poco ¿Cuándo arrancaste con Batucada? Siempre me voy a preguntar lo mismo ¿Verdad no está en un papel ahí ya? No, pero hay gente que... Tirá del currículum, ver Hay gente que siempre pregunta El público se renueva, dijo No, no, pero de verdad Creo que esta vez ya me retiro, que tranquilo Porque después de esto no sé qué va a pasar Con el socio acá No, empecé ¿Verdad que todo esto queda grabado después? No, sí, pero la condena Creo que ya, este, ya En el 86 empecé como batuquero Bueno, a ver Y de ahí, digo Vos, este En la última época, en los últimos años Vos fuiste Buscando un crecimiento, digamos Pasaste por el carnaval Bailando Llegaste En el 2015 A la banda Junto con los hermanos Leuce Y en el 2017 Director de la banda Directamente Sí ¿Y cuál es el desafío De, digamos A vos como artista De volver En este caso A dirigir la batucada? Y el desafío Por ahí no fue tanto No me planteé mucho Porque no tuve tiempo De plantear nada Básicamente fue una cuestión De que Ririo En un momento me convoca Hace poquito fue Y viene y me dice De, por ahí De regresar Y bueno Es todo el desafío De regresar Después de tanto tiempo Sacó la cuenta Mi amigo 17 años Al club 17 años Que no estoy en juventud En juventud O sea que A ver, esperate Dejame sacar la cuenta Estamos hablando ¿De cuándo? ¿El último carnaval? El último mío fue Conuma Fruto 99 El año del El del incendio De todas las tragedias Sí En juventud Ajá Y ahora Volver Por ahí significa Significa mucho Y Desde De todo De todo De la pasión De La entrañanza De encontrarse con gente Que alguna vez Nos trabajábamos juntos En aquel momento Ver directivos Que por aquí En aquel momento Eran más chicos que yo Y estaban ahí Y bueno Básicamente Es algo raro Pero No es tanto un desafío Sino un placer Y Y Y el desafío Siempre Cualquier lugar Cualquier comparsa Te plantea un desafío Por el tema De De hacer las cosas bien Bueno A ver Duilio Ahí viene entonces La pregunta Juanca dijo Que Fuiste vos Quien lo convoca Quien le hace la invitación Digamos Para poder Estar ¿Cómo se te ocurre a vos Juan Carlos Y no No sé Hay mucha gente Que está en Batucada ¿Por qué Juan Carlos Y no otra persona? Sí No Primero y principal Que Ya habíamos hablado Hace como Siete años atrás Por ahí No quedó en nada Que Yo le decía a Juan Carlos Y no No me daba mucha cabida Con ese tema Estaba muy colgado Con muchos trabajos Y Y bueno Este año se dio Se dio Que Y que yo lo puedo acompañar Porque el director En realidad es él Sí El que sabe mucho es él Yo soy un simple aprendiz Ajá Así que Bueno Contento Muy contento Muy contento El cartel Quien es Arriba Juan Carlos Sí Ya me la Ya me la Chomilla Para mí También es un desafío Que vuelve a él Un montón de cosas Siempre se busca La esencia En papelito Más que nada Bueno Vos este verano Tuviste Un rol Importante Dentro de lo que es Boazamba Como la banda oficial Del carnaval 2018 2017 Perdón Estamos muy prontos Todavía para definir Esas cosas Pero ¿Qué pasaría Suponete que te digan Boazamba Va a ser nuevamente La banda del carnaval 2018 ¿Ya te planteaste eso O no? Sí Sí Yo primero Saludo a todos Mis amigos de Boaz Que son mi cabla tierra Mis amigos Y bueno Tocaré Y miré con Boaz No No Una bicicleta No Eso no 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 Y ahí quedó yo solo No 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 Tocan la batucada Como tiene que ser Primero saco un Boaz Bajo Me cambio Y no hay problema Mirá que bueno Sí Lo hizo Fran de Boaz Dumont El Rasta Todos lo hacían Se bajaban de la carroza Y salían en la batucada Ya estaba buscando antecedentes Ya sabemos No va a cubrirte Ya sabemos los tiempos No No olvidate Se puede hacer Viste O sea que se puede ir Cabecear Ir a buscar La pelota dentro del lado Ya no chico la cien Ni le daba bien el tiempo Llevan justito Pero bueno Bueno Eh Vos andá tranquilo Que yo armo todo Vos vas a salir Vos vas a disfrutar Que yo te espero Y en el formadito ¿Crees? Por algo dijo Yo acompaño No No Pero no Ya vemos El primer problema En la banda Ya se están Ya se generó acá La idea Queda grabado Todas estas bardas Si yo hubiera sabido Mirá A ver Primera pregunta Para los dos Batucada O batería Fundela que es Y bueno Yo soy batería Vos sabés A mi me gusta el samba Pero si vamos a buscar raíces Y vamos a buscar cosas Realmente de nuestro carnaval Vamos a ir Con Batucada Obviamente Bueno No quiere decir Que haya un toque de samba En el medio Un toquecito Sí Bueno Papelito todavía No tiene definida la banda Aunque más o menos Está encaminado Pero aún formalmente No está cerrada Quién va a ser la banda Pero la pregunta es Fusión o no fusión O no se sabe No, no Yo tengo entendido Que hasta ahora No han contratado a nosotros La banda por ahí Está como decimos En un proceso La verdad que no sabemos Nosotros nos abocamos A hablar de lo nuestro Y sí Básicamente Es Batucada Lo que va En el fondo Digamos Y pienso yo Que vamos nosotros Haciendo el papel De Batucada Y dentro de la musicalización Que vos preguntabas Por ahí Va a haber una fusión Puede haber algo Pero buscar las raíces Después si No hemos avanzado En el otro tema Así que la verdad Que no tengo Mucha noción de eso No se nos convocó Para algo puntual Sino más que para nada Para empezar Batucada y cierre Bueno Ustedes ya más o menos Tienen una idea De cómo va a ser De cuántos integrantes De cómo se van a organizar O están en el armado O están en el armado Recién No, en la Batucada Tenemos la posibilidad De salir 35 personas Con posibilidad 40 El armado Lo estamos armando Hoy empezamos justamente A trabajar con Duilio Fuimos a mirar Qué elementos tenemos Y qué tenemos que acomodar Y calculo que ya Empezar a convocar A gente Que ya ha salido En Juventud En el año anterior Y más La gente que se pueda Ir sumando Tratar de armar Un grupo nuevo Seguir con la idea De la Marcelino Y tratar de generar Un poquito De nuestra impronta O por ahí Yo mi experiencia Volcarla en el proyecto Aparte ahora Tenemos el primer problema A ver Que tenemos Todo lo de la Marcelino Sí Más todos los viejos De nuestra edad Que se le dio Que quiere volver Porque Volvió a Juan Carlos Ese Un primer problema Tenemos Así que bueno Pero lindo Lindo desafío Lindo Y bueno Por ahí se puede ir Bueno Ustedes saben Hay batucadas Que son Que son muy numerosas Y que a veces Los van rotando Sí, sí Sí Yo la idea mía Yo hablaba con Rubirio Que por ahí Va a predominar Un poco más El El ¿Cómo se dice? Me quedé sin la palabra La experiencia La juventud No, no sé si la experiencia La 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 responsabilidad Y todas las cuestiones De cómo se toma Este proyecto Porque Para mí Si bueno Voy a usar la palabra desafío Quizás no es la palabra desafío Pero es Volver A un puesto Que hace un tiempo No estoy 2008 fue la última vez Que dirigió Bahía Me gustaría hacer Por lo menos Un papel digno Y que Y bueno Responderle al club Con Con un buen papel Digamos Entonces por ahí En esto que se nos viene Que hay mucha gente O demás Lo que nosotros podemos llegar A precisar Que va a Vamos a valorizar un poquito El respeto El compañerismo Y bueno Y ojalá Que sea un lindo grupo Y que podamos Poner en el circuito Todo lo que se nos Plasmemos nosotros En ensayos Y lo que nos pida La dirigencia Bueno Es decir que Es fundamental Atención Entonces para aquellos Que les guste Esto de De formar parte De la batucada Además sabemos que El papelito es un club Que tiene mucha gente Que se va sumando Entre todas las actividades Sociales y deportivas Que tiene Entonces se va a dar prioridad Aquellos que Que sean como más responsables A la hora de las convocatorias De los ensayos De las diferentes actividades Claro que más o menos Sería por ahí La parte después De ejecución Y la parte de enseñanza Eso El mismo ensayos Las mismas prácticas Te va Te va Te va limando Bueno Acá te está mandando Francisco Seva Mostro Mostro Un genio Un genio Saludos a Duilio Y a Juanca Acá ya hay problema de cartel No es Duilio Es Juanca Es Juanca y Duilio Claro no no Y ya veo que va a ser Juanca Juanca y casi Y a ver si viene Duilio Fran Después vamos a hablar con vos Fran Me quedo con los aguateros Atrás Y Bueno Y también te está mandando Saludos Acá Hay problema de cartel En esta Acá yo te digo Ya Ya veo un conflicto Ale Yulan Manda saludos A Juan Carlos El número uno Un amigo al que quiero mucho Bueno decirle De lo que yo deduzco Que a Duilio No lo quiere No no Debe ser por el tema Bueno ya que está Quiero agradecerle Por esta vía A la gente de Camar Porque bueno Vos no sé Te apuraste mucho El otro día Decí que me dejaste Poder despedirme Que necesidad No hay otro programa Radio Vamos a ver El espilote que armaste Vos sabés que Somos rápidos Si hay como 50 Programas que hablan De lo mismo Bueno Sos el único Podías haber activado Hoy recién a la cosa Pero bueno Fue una cosa media Que se habló justamente El mismo viernes Estábamos reunidos Con los chicos Los Lonard Y esas cosas Y bueno Estuvimos hablando de eso Y yo pude solamente Hablar con Yanito Y claro Fue todo tan rápido Culpa de La rapidez Y bueno No pude Hablar con los demás Integrantes de la comisión De la comparsa Camar Que fue una comparsa Es una comparsa Muy linda Con muy buena gente Y bueno Y con Ale Justamente No pude tampoco Tener la charla Porque todo se fue Dando A partir de que Vos pusiste La publicación Y entonces bueno Ya aprovecho por ejemplo Para saludarlo al Ale Que también lo quiero un montón Y bueno Toda la gente Era su comisión Y la comisión de Camar Que me trataron tan bien Y bueno Además vos sos Integrante Confeso De la comparsa Camar Yo trabajé mucho A conciencia Estos años que estuve ahí Y ellos apoyaron Cada idea que hemos tenido Y nosotros hemos respondido Y hemos crecido juntos Yo Y el club también De la mano Y no tengo nada que decir Más que palabra Agradecimiento Y de hecho Cuando lo hablé con Yanito No me esperaba otra cosa Que eso La libertad que me dio De poder Volver al club A trabajar este año A Paprito Perdón Claro La realidad que bueno Este A veces cuando A mi me sorprendió mucho La noticia Entonces dije Bueno Enseguida Ya Yo pedí confirmación Yo pedí Permiso Digo A la dirigencia Y me autorizaron Y bueno Le di para adelante A ver De todas maneras Me parece Sinceramente Me sorprendió Porque Dentro A ver El El lunes Ahora ya lo podemos contar Porque ustedes Ya están confirmados Pero El lunes Anterior En el programa Había llamado Una persona Confirmándome Que iba a estar En la batucada De papelitos En verdad Siempre A nosotros Nos llega Mucha Nos llama Nos manda mensajes Y obviamente Que uno siempre Tiene que confirmar Ante la dirigencia Yo no puedo tirar Así lo que me llaman Lo que me dicen Pero Los datos Que me dio Eran como muy fuertes En el medio Del programa Todo esto Estamos hablando Del lunes anterior Me hablan Me mandan Un mensaje Sobre Una Una mujer Que sonaba Muy fuerte Como Directora De De la batucada De papelitos O sea que había Había un par de candidatos Si la verdad Que A ver Entonces Esperá Entonces Cuando me Cuando me confirman Me dicen Confirmado Juan Carlos Y Duilio A mi me sorprende Entonces ya enseguida Este Saliste a testear Claro Si no Pero fue así A nosotros nos sorprendió La verdad que no sabemos Bien O yo por lo menos Seguro Duilio Que había antes Yo sé que me llaman Duilio Ahí Bueno Trabaja Duilio No voy a asignarlo Y Me dice Juanca Vos querés Esto Lo otro Cabeza Que se yo Le digo La verdad que Y bueno Empezamos Viste que Duilio Conmigo tiene una relación Pero Por ahí Hay muchas cosas Que si está lloviendo Yo miro Y salgo y miro Y después me llamó A la noche Y después me llamó Al otro día Y digo Bueno Que me estás queriendo decir Y bueno Él me plantea ciertas cosas Y me dice Yo no tengo nada para hacer Y si es con la batucada Por ahí Podemos desarrollarlo El producto Y bueno Y fue así que Se movió Duilio Por un montón Él fue el que Manejó todo Y yo un día después Me encontré hablando Con Juanes Inclusive Juanes Que le mandamos un saludo Y agradecerle a Juanes Esta locura también Es de Juanes Yo estaba hablando con Juanes Iba a hablar con Juanes Muchas veces A su negocio Por un trabajo particular Viste Me gusta mucho El vuelo que tiene Para diseñar esas cosas Y él no entendía nada Que yo me sentaba ahí Yo no hablaba nada Y yo no sabía Que tenía que hablar Y recién bueno Entonces un día Cuando voy ya A una cita Que tenía que hablar Por el trabajo Es particular De diseño Y esas cosas Después terminé De hablar todo Le pregunto Che Juanes ¿Qué hay de cierto? ¿Qué pasa con lo que me está hablando de él? Y ahí bueno Empezamos a desarrollar un poco El idea Y me vuelvo Otra vez para mi casa Y bueno Fue que después Hice una reunión Y me llamaron Pero todo esto Que te estoy contando Fue de un jueves Al... Cinco días fueron Cuatro o cinco días Fueron Así no va Y bueno Y por eso te digo Fue medio rápido todo Y hay cosas Que yo en el medio No conozco Y ya no me interesan Por ejemplo Por esas partes Así que vos me decías Yo no sabía nada Bueno Hay mucha gente Que estaba mandando saludos A ver Por ejemplo Luis de Zárate Dice Te manda saludos A Juan Dice que en el año 97 Si la memoria no le falla Vos eras director De Batucada de Papelitos Sí Sí Bueno Él salió ahí en el 97 Así que Se puede hacer algún pase De una comparsa a la otra Después Cristina me mandó un mensaje De parte de Imanol Imanol Que quiere estar en La Batucada Bueno Va a haber que hacer un casting No sé El hijo de Cristina Imanol Salió en carnavalando Una noche con nosotros Y después iba a tomar clase Y era un pibit Nenito Ahora ya está Más grande Cristina No hay drama Cuando estemos hallándolo Acercada al club ahí Bueno Walter Dice Saludos a Duilio Y a Juan Carlos Otro papelitero Este es Fanático Y Espérate que acá hay un mensaje Alguien que está Un saludo a estos dos locos Dice Ah pero somos nosotros Que rápido pasa todo Dice Mario Solari Ah Marito Marito Mostro Sí Marito también un capo Yo ya Decirle a Juanca Que ya tengo la remera O sea que Ya estoy adentro Pregunta Cristian Pérez Cristian Ah Cristian Cristian sí Sí vamos a hablar con Cristian también Cómo no Bueno muchachos Ya les digo que yo Veo que acá hay tanta Preguntamos Preguntale a Juanca si nos da 50 trajecitos más Claro Más buena batucada Ya veo que van a tener una lista de gente Para cómo juntan Somos dos personas que somos Muy No sé si queridos Pero muy conocidos Él tiene sus amigos nuevos Yo tengo los míos Y ahora se van a sumar un montón Y ahora sí Malos que los amigos nuevos que aparecen también Claro Bueno a ver Hola Javito La Marcelino Lo va a llevar a Javito también Ahora que está flaco No Javito que me corte los parlantes Porque yo Él era el que me cortaba más los parlantes Y yo siempre me iba peleando Ah O sea que el responsable era El Javito La única más cara Que le llegamos tarde Ya a encontrar el problema Sí No Pero nunca tuve el problema con Javito O sí Javito Nunca Y si vos no escuchabas Él te cortaba así directo Me hacía lo que quería Javito También juega así Y hace lo que yo quiera Un saludo a Pedro Vela Una gran persona Que también movió un poquito Para que Así Pedrito también Sí Un amigo Un amigo Un amigo Un amigo Pedro Vela Por las dudas Si alguien no se acuerda Uno de los directores El primer de la Marcelino De la Marcelino El primero Muchas personas como él Estaría bueno Con Javito Pérez Sí Javito Un monstruo Sí También agradecerle a Pedro Porque También Me mandó un mensaje muy lindo En sí A la gente de Juventud Por la recibida que nos has dado Más que nada a mí Porque Velo Ya estaba dentro No saben cómo hacer Para sacarme en realidad En Güem Valeria Vichanova Dice Qué grande saludo a los dos Éxitos en este carnaval Que se las trae Después Daniel Gómez Qué bueno Dos grandes Juan El mejor batuquero Y Duilio Uno de los más fanáticos papeliteros Igual a mi orgullo papelitero Dice Daniel Gómez Graciela No sé si la ubicás Una pebita nueva Que hay en la comparsa Éxitos para ambos En el carnaval 2018 En especial a Duilio Ferrari Conozco tu amor por papelitos Y sé que vas a dar todo por tu club Te amamos Tus chicas Para que no vas a llorar La llaga Ajá La llaga Bueno a ver Una genial Plan de trabajo Ya ¿Cuándo arrancamos con la primera convocatoria? ¿Cómo se van a manejar? Bueno yo quería Bueno básicamente Aprovechar tu espacio Sí Porque bueno Pedro le entrega la llave del Facebook De la Marcelino a Duilio Ajá Y yo todavía no he podido saludar a los chicos Entonces Por lo menos A los que ya estaban en el club Darles una prioridad Y bueno Presentarme con ellos Sería lindo Y por ahí estaría bueno el sábado El sábado A la persona que le interese Estar en este proyecto Y ir a ver que sucede ¿No? Podríamos implementar un encuentro No un ensayo Es un encuentro Ajá El sábado me imaginaría ahí en Los Galpones O en la zona de Los Galpones del club Pero pará En el club Perdón Para mí el club allá Me queda en la vieja escuela En Los Galpones En Los Galpones Con lo que no nos conocemos Y ir anotando Y viendo qué Qué es lo que podemos tener Y bueno Y yo presentarme en persona Con los chicos ¿Esto sería el sábado A qué hora? 17, 18 horas 18 horas ¿Sos consciente De que a la noche Está la fiesta? Por eso te digo 18 horas La fiesta de Cana De Cana, exacto Después vamos a estar contando Un poco de eso Vamos a hablar con Sí, una pequeña reunión 40, 50 minutos Para conocernos Vernos y ya empezar Y hoy fuimos Hoy fuimos con Julio A ver los elementos Que tenemos Y ya vamos a ir trabajando Una semana Para poner a punto Esas cosas Y bueno Y empezar a trabajar Lo antes posible Digamos Para armar algo Algo digno Bueno Y esa noche ¿No hay tocada En la fiesta? ¿No? No ¿No? No porque Muy pronto No hay tiempo Muy pronto No, no Los chicos nos llamaron Nos convocaron Nos que estaban a cargo De la fiesta Y tomamos la decisión Con Julio De que no Por una cuestión De que No estamos preparados Y me hubiera gustado Sí, saber un poquito antes Y armarlo No tengo drama Pero a partir de ahora Para adelante Una vez que empezamos a trabajar A disposición del club Para lo que necesite Pero van a estar En la siena Sí, sí, sí Sí, sí Seguramente Dentro de todas Las actividades que hay Los van a presentar Y demás Sí, Julio me va a pagar La tarjeta Me dijo Y Y Y Todas esas cosas Así que sigue ahí Yo sé que caro Toda esta movida Por Dios Bueno Pará, pará Hacete cargo del monstruo Vos create esto Y ahora Mami Claro Yo todo tranquilo Yo todo tranquilo En mi trabajo Y yo salí de donde Me meten en la misma Nah, pero Es un desafío hermoso Y lindo Pero con gusto Claro Pero olvidate Aparte Aparte va más allá de todo Más allá de todo Estar en la comparsa De mi vida Con un amigo Puf Bueno Vos sos consciente Que Papelitos Tuvo su último triunfo En el año 2009 O sea, estamos hablando ya Que cuando vuelva a desfilar Van a ser nueve años más ¿No? Y para atrás ¿Cuánto? Nueve Nueve ¿Sí? ¿Sos de mirar esas cosas? ¿Sos cabulero? Siempre, siempre ¿Sí? O sea, pará Tengo testigo El día Que gana Salgueiro Sí Estuvo nueve años sin ganar Sí Nueve años sin ganar Salgueiro Y le dije a mi señora A Graciela Está ella testigo Le digo Gana Papelito ¿Pero qué vamos a ganar? Me dice Hace nueve años No, imposible, imposible Y le digo Ganó Salgueiro Vamos a ganar Para colmo Venía con antecedentes Flojitos De arranque Papelito Ese año Complicado Complicado ¿De acuerdo? Ese año Ya lo hemos dicho Otras veces en el programa Pero salieron unos cuantos trajes Del 2007 Ahí porque la primera noche Estaba Medio incompleta Sí, está muy complicado Pero ¿Cuántas Cuántas comparsas hemos visto Que salen Gente en pata Y con trapo volgando Y terminan ganando? Buah No, no, no Pero bien No, bien, bien No, claro Quienes buenos Pero no Es que a veces Bueno, por ejemplo En el caso este De Papelito 2009 Fue más importante Más allá de que después La comparsa Cuando uno la veía venir Era contundente Pero por ahí fue más importante La idea La estética distinta El cambio Que esas primeras noches Que fueron complicadas Igual yo no puedo hablar Mucho de comparsa Porque cada vez es menos Creo que soy Una de las únicas personas Que desaprendo Digo esta Con parza gana Y no Nada que ver Estoy cada vez peor Así que no De rato No, siempre 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 Totalmente Bueno Y a ver La última pregunta Contame ¿Se reunieron los dos juntos Con Juana y ya? ¿Los dos juntos? Hoy estuvimos hablando Un poquito Sí, sí, sí Y Juane A ver Juane es un tipo A veces cruelmente directo Sí, sí, sí Pero yo prefiero eso ¿Cómo fue el encuentro? No, no Está bien Bueno No, no Juan es un tipo Que te dice las cosas Y vos decís No me puede decir esto Y hacés tres pasos Y te das cuenta Que te está diciendo la verdad Claro, sí Duele Pero viste Cruelmente no Es directo Si te caes mal Es porque por ahí Sin duda Lo que hiciste No estuvo bien Y te lo dio Hay gente que es como Diplomática Pero quizás Juane no es lo más Eso no es gente directa Directa A los palos A los palos de la bolsa Para mí es un fenómeno Lo que pasa Para mí es distinto Medio los Juane Yo en el 2000 Salíamos de Caireles Cuando teníamos abdominales Salíamos de Caireles Con Juane ¿Hay fotos de eso? Sí, tengo Tiene que haber ¿Tú? Sí, sí El otro día ¿Sabés que fue algo lindo Que pasó? No sé si habrá visto el Facebook Porque a vos Yo a él le tengo que decir Las cosas lindas Que me pasan a mí Porque él siempre Ve todo lo malo Entonces Estábamos comiendo Un asado Con Duillo Y Armando Y Enzo Sánchez Un amigo más Que va a estar con nosotros El gato Y Coquito Pebrelli Apareció Y nos mandó un saludo Un monstruo Lázaro Váez Parece Martín Caragiarra Con la barba Que es morocha Che Y nos mandaron saludos Los Pebrelli Y nos invitaron Como un asado Todo contento Todo muy contento De la vuelta Porque estamos O sea Vimos un lindo Un lindo reflejo De todo esto Y ojalá Que lo podamos disfrutar Y que la gente De juventud Podamos compartir Cada momento Con la mística Que caracterizaba A la comparsa Bueno Pero al final Se me fueron por las ramas No me terminaron De contestar ¿Cómo fue el encuentro Con Juani? No, no Nosotros veníamos con Hay cosas que no puedo contar Obviamente Pero bueno Empezamos con mensajes Y Juani medio Que me reta en una Dice Dame cosas positivas Y buscame la solución No me pongas traba Que ahí fue Que me despertó Y bueno Ahí me empecé a mover Y a él Se le ocurren Cada cosa Viste que Medio ocurrente O sea que ya hubo Digamos Alguna línea Que les tiró Como diciendo Vamos por aquel lado Exactamente Y ahí bueno Se me prendió El lamparito a mí Y Él está hablando De las charlas más Específicamente Antes de que yo aparezca Claro Como grupo Es como que ya hablamos Con Juani Yo ya tuve una reunión Con él Porque él lamentablemente Estaba trabajando En ese horario Yo fui al media mañana Y yo ya fui Con un cuadernito Y hablé todo lo que tenía Que hablar con Juani De la parte artística Y después bueno Nos juntamos con Luilio Y le pasé toda la info Y hoy nos vio Juane En el club Haciendo todo lo que es El inventario Buscando los instrumentos Y esas cosas Pero seguro Vamos a tener charlas De acá para adelante Para tirar para arriba Bueno A mí La verdad que me pone contento Varias cosas Por un lado Estas sorpresas A mí me gusta Cuando Cuando el carnaval Asume Desafíos A veces Cuando vos llegás A un lugar Y te mantenés En esa línea Que se yo Ya se pierde El factor sorpresa Ya vos Es como que ya estás Esperando lo que va a venir Ya se sabe Ya se sabe Claro Entonces a veces Cuando pasan cosas nuevas Está bueno Porque una sorpresa Por ahí pueden decir Capaz que te sale bárbaro O capaz que no te sale bien Pero es una Pero es un desafío Es algo Intentar algo nuevo Vos ponete mi lugar Yo me imagino a Duilio Yo lo veo Ahí en el sentado En el mostrador Con el aire Con el aire Gano más plata Y dando A ver Haceme un 5 de descuento Sin duda Apreta el enter Y te rechaza Imaginate que yo Estoy en una empresa Lo sabés Trabajando Tengo que salir antes Un montón de inconvenientes Y Juan Carlos Se baja Porque yo le pido A ponerse el siluato Un papelito de vuelta O sea Va más allá De todo lo que Puedan pensar ¿Me entendés? Ni hablar Si no es por pasión No se puede así Pero no me bajo Cabeza No, no Para ir conmigo Para estar conmigo Para estar conmigo Yo creo que bajar Se refiere a que Bueno Vos estás en la carroza Que vas arriba Él tiene 20 años de carnaval Y bajas al piso No, no, no El mejor papel fue de aguatero En el carnaval Le falta un poquito De autoestima A mi compañero Pero ya se la vamos A lograr No, no Vos fuiste Jefe de aguatero Jefe de aguatero Aguanta Jefe de aguatero Jefe general No, no Ah, pero se está con cargo No, no Porta bandera Porta bandera Porta bandera Bueno, escuchame Qué mejor que llevar los colores Pero ya lo vamos a levantar Un poquito de esta cosa Sí, sí Y bueno Ahora se viene toda la época Hay que trabajar sobre eso Sí, sí Hay que trabajar mucho No, yo agradecerle a Julio Porque él fue el que hace años Me quería repatriar De una forma Por decirlo así Y yo siempre Esperá, esperá Que esperá, esperá Y bueno Las cosas se dan Cuando se tienen que dar Y creo que Que este fue un momento Y Y no Vamos a trabajar codo a codo Ya dijimos Yo por ahí soy un poquito más Que él en algunas cosas Y él sabe más que yo en otras Complementarnos La idea es Tratar de hacer un buen papel Te lo repito Por ahí En función de la comparsa Si la comparsa Requiere una batucada Con show Usa la con show Una batucada Que pase Y que pase La idea nuestra Es trabajar en función Del pedido del director Y lo que le haga bien al tema Entonces La próxima Creo que la reunión Con Próxima Obligada Digamos Porque podemos ver Cuando queramos Con Juanes Va a ser una vez Que tengamos todos los elementos Decirle Bueno, acá tenemos esto Acá está la distribución Previsamos esos cinco más O esos cinco menos Y bueno Ahí sería la próxima charla Y después empezar a trabajar En función de los tips Que nos vaya tirando Bueno Y a medida que se vaya acercando No te digo ahora Porque Le vamos a dar tiempo Que madure todo el proyecto Pero ponele Octubre Noviembre Algún Lunecito Se acordarán de nosotros Y hacemos una tocada Un ruido Un ruido Claro Yo pensé que Duyli Iba a venir con la cuica No, no Estamos calentando cuica nueva Para la fiesta de Boa Así que Una cuiquita que me regaló Juan Carlos Infernal Así que La dejé por un momento especial ¿Y lo va a invitar a Juanca Para el Sí Para el primero de julio No, no Yo no Tengo que hacer cosas El primero de julio Me voy el 30 El 30 Vengo el 2 Recién Pero no Pero igual lo voy a ver Por YouTube Qué lástima No sabés lo que te vas a Sí, no, no Hay que invitar a la gente Porque la banda anda muy bien Tiene mucha energía Vuela la banda esa Fuera joda Y ojalá que le vaya bien Voy a ver si puedo ir Porque realmente tengo cosas que hacer Pero Pero si no Si estoy ahí paradito O Acostadito Preparado Preparado, sí, sí Bueno, muchas gracias por venir Un abrazo a vos Y saludo a toda la gente de Papelito Que siempre nos aguantó A todo el barrio A todos, saludos Bueno, gracias Juanca Gracias a vos Por tenerlo en cuenta Y la próxima vez Sí Preguntá Ante Y llevála más despacio Porque nos sacaste calzado a todos Muy bien Vengo acá Y no sé Y bueno Yo pregunto a los que tengo que preguntar Sí, bueno, pero bueno Bueno, qué te quería No, no, pero fue una joda Está bien Gracias por estar siempre Y saludo a toda la gente del Carnavalera Y en especial a Juve Que la vamos a amar De la comisión directiva De la comisión directiva Que le abrió las puertas a Juan Carlos Que quería que esté también Que ellos Ellos querían que esté Juan Carlos Después de tantos años Bueno Pausa cortita, Javito Ya tenemos A ver Acaban de firmar Hace menos de una hora Llegó la confirmación De la dirigencia Ya hicimos el relleno Acá vienen los buenos Acá vienen los buenos Ya tiene banda La comparsa O Bahía No me digás Sí Más allá de que bueno No existe la que hemos La llevada La banda de Bahía es No es sorpresa Porque ya estábamos esperando Pero bueno Ya llegó A la mañana No habían cerrado Me parece que hubo Diferencias económicas Este coco es malo Estuvo limado Estuvo limado Mirá Yo te puedo mostrar Mensaje Coco es malo Yo lo digo acá al aire Coco es malo A las 13.30 A las 13.30 Me dice Todavía no pudimos cerrar No pudimos Me daba Así como que hubo No había arreglo Había alguna diferencia económica Y sí Cualquier cosa Y después A las 6 y pico Casi a las 7 Mensaje Está todo cerrado 12 cuotas Plan 18 Bueno Pausa cortita Ya volvemos Tiempo ancestral Con mágicos tambores Sí, sí Colores Azul y blanco Me pide Bajara hoy Porque tardes Porque duela más Yo bahía soy Con tus colores Azul y blanco Me pide Bajara hoy Porque festeja Sus 30 años Yo bahía soy Bahía, oh bahía Oh, oh Bahía, oh bahía Grito al público Bahía, oh bahía Bahía, oh bahía Oh, oh Palmitas arriba Banderas arriba Carnaval del país Oh, bahía 2010 Mi gente Esto es una fiesta Arriba Arriba Y seguimos Haciendo palmas Oh, bahía Oh, bahía Ahí está Oh, oh, oh Que se escuche La fuerza ¿Cómo? Oh, oh Oh, bahía Arriba Oh, oh, oh Oh, bahía Sigue saltando Oh, oh Oh, bahía ¿Cómo dice? Oh, oh La magia del carnaval La magia del carnaval Milla magia Juan de Juan Chuse que carnavaliza Eterno carnaval Primero de julio Lista carnavalera Con el show de Diana Delgy Basista ganadora 2015 y 2017 Y batería la aplanadora Banda en vivo Boa Zamba Para divertirse desde las 21 a 30 Hasta el amanecer DJ Sorpresa Sorteo Primero de julio Lista carnavalera Entradas anticipadas en Palacio de la Música Angelilía 7 y por las tardes En Maipú 136 Trae la magia del carnaval La magia del carnaval Juan de Huaychú se carnavaliza Eterno carnaval Eterno carnaval Por Máxima La radio del carnaval Por Máxima Los pescadores están presentes Chegando O Bahia O Bahia Elenta carnaval ¡Guay! Elna carnaval ¡Eterno! Klip pueda Eternoz Eternas noches de carnaval son las que vivo en mi ciudad Con Nueva Illa vamos a bailar porque la vida es una sola Rego a la iglesia de pescadores, de condenas en mis amores Por la bandera azul y blanca, por la familia y mis amores Soy de Obahía, soy de Obahía Hoy yo siempre te esperaré, Obahía cambiaste mi vida Soy un niño de carnaval Soy de Obahía Soy, yo soy, yo bailar Muy bien, y con esta presentación ya tenemos a nuestros próximos invitados y saludamos telefónicamente Bienvenido, Perincho Pebrelli, ¿cómo estás? ¿Cómo andás Raúl? Buenas noches para todos los radios. Bueno, antes de meternos ya en lo que es la noticia que vamos a dar Contame cómo está la situación del club allá en la zona de Costanera Sur No, estamos mal, estamos mal, ya estamos a muy pocos centímetros de Obahía Tenemos que levantar todo el taller que habíamos montado, ya estaban trabajando a full Pero yo calculo que mañana, a más tarde, depende de lo que pase esta noche Ya mañana vamos a tener que trabajar Lamentablemente Bueno, el año pasado, bueno, perdón, no es el año pasado, sino en la comparsa anterior Tuvieron una situación similar, ya cerca de diciembre Bien parecida, bien parecida Pero en la otra fue a unos meses, viste, de comenzar Acá se comenzó el lunes de la semana pasada Y ya, viste, va a ser a una semana y pico que vamos a tener que ir Claro, y la vez, lo que yo recuerdo que la vez anterior había sido ya en el mes de diciembre Claro Donde la escuela estaba libre Sí, ya directamente pasamos a la escuela Claro, ahora tenés una complicación, no van a poder ir a la escuela porque están en actividades Hay una cosa que es sorpresiva esto, pero no lo esperábamos, viste Es decir, arrancó hace una semana y pico a crecer el río, pero uno siempre tiene la esperanza, viste Pero no, aparte ya los anuncios y los pronósticos no son nada saludables, viste Bueno, ¿y cuál es la idea? ¿Dónde van a...? Porque tienen que armar todo el taller Claro, no, tenemos que buscar un lugar para ubicarnos Provisoriamente, estamos hablando hoy de tarde con los muchachos, con varios de los miembros de la comisión directiva Provisoriamente, porque no tenemos otra salida, llevarlos al galpón de las carrozas Hasta tanto se confían En unos días, no van a ser muchos los días Vamos a conseguir un lugar para ubicarnos ¿Es decir que probablemente tengan que alquilar algún lugar de sin más? Sí, 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 eso, de eso se descuenta Lo que había que conseguirlo, no es un lugar chico, es un lugar cómodo Se sufrir, sobre todo seguro Pero bueno, ya estaba medio acostumbrado a todo esto Bueno, esto es una complicación Sí, por supuesto. Además... Está todo armado, ¿viste, Raúl? Claro. Está todo armado, las máquinas en su lugar, las telas, todo, las perlas, todo, todo el material. Y eso hay que trasladarlo y buscarlo. Y eso también origina costos que no estaban previstos. Pero, por supuesto. Más con la situación. Pero bueno, el tener que pelecharlo. En eso, el carnaval es así, lamentablemente, ¿viste? Son ciclos, parece. Sí. Bueno, contame, Perincho, algo un poco más... Más alegre. Más alegre, más distendido. Terminamos de... Bueno, vos lo sabés, porque ya lo anunciaste y creo que el cojo te iba a comunicar. Nosotros estuvimos en la tarde significando este asunto donde nos pusimos de acuerdo con los muchachos. Sí. Con Emilio y Juan Carlito. Y bueno, se les comunicó y yo creo que te comunico a vos. Y bueno, ya tenemos todo... Lo único que nos resta es el Toto, para acá, aquí. Con el cual estoy comisionado yo, para como todos los años. Ajá. Hay que hablar con él. Cuando el Toto, mañana seguramente voy a ir por la casa. Y es pesar de saber si visitamos todo. Ya terminamos con todo. Bueno, o sea que ya podemos anunciar oficialmente que Manivela Carnaval es la banda de Obahía 2018. Sí, 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 ahora sí. Ya está todo bien. Bueno, bienvenido. Ya está todo, Bernal. Bienvenido, Emilio Benetti. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, y bienvenido, Carlito de Santis. Bienvenido. Bueno, a ver. Yo recuerdo la última vez que hablamos de este tema con Pirincho. El club tiene la característica, digamos, ellos elegían la música, es decir, que las bandas que se postulaban, las candidatas, tenían que presentar al menos un demo de cómo iba a hacer la canción. Pero la última vez no sucedió eso. ¿Es así, Pirincho? Sí, sí, así, sí. Y creo que este año tampoco va a ser, vamos a seguir de la misma forma que lo hicimos hace dos años. Es decir que hay una confianza en la capacidad de la banda. En cuanto a eso, una confianza total. Bueno, te agradezco la comunicación y ahora vamos a seguir con los muchachos. Ahí lo vamos a... No, no, y un saludo para los dos. Un abrazo. Saludo, Pirincho, querido. Saludo, Pirincho. Un abrazo. Un asado, ¿eh? Sí, prepará la perrilla calentada. Sí, por supuesto. Ya vamos a arrancar con eso. Ya me engancho yo ahí. Y muchas gracias por la confianza. Una vez te vamos a tener que invitar, Raúl. Claro. Gracias por la confianza. No, por favor. Es lo mejor que nos pueden dar. Bueno, un abrazo, Pirincho. Saludo a Anita y a toda la familia. Gracias. Un abrazo. Saludo a todos. Bueno, seguimos entonces con ustedes, muchachos. A ver, es una presión, acaba de tirar Pirincho. Digo, elegir sin haber escuchado la música como no es la costumbre de ellos. Contame, a ver, ¿qué significa esa presión, esa confianza? No, en realidad, más que presión sería si nos dirían que tenemos que presentarles algo, presentarles algo, digamos. Así es como que nos dejan trabajar tranquilos porque el hecho de componer y crear algo lleva mucho tiempo. Así que hacer algo rápido como para ver si gusta o no. De todos modos, a medida que vamos avanzando en el proyecto siempre tratamos de contarles y de mostrarles o de ir viendo, digamos, algunas cosas. Al igual que con el director. Así que es un trabajo que vamos generándolos. Así que no le presentamos la canción terminada, obviamente, para que ellos decidan, pero el trabajo de alguna manera sí se va mostrando de a poco. Bueno, a ver, el hecho de que se mantenga gran parte del equipo de Obahía 2016 ¿es una tranquilidad a la hora de poder trabajar y de componer? Sí, obviamente. Bueno, por ahí el que más se comunicaba con el director y eso es Emilio. Así que esa respuesta capaz te la puede dar mucho más Emilio. No, sí. Son como la fuerza de choque. Claro. No, lo que pasa es que me gusta mucho por ahí estar en los talleres, en los galpones, conversar con los que hacen, la comparsa. ¿Te gusta más meterte dentro del proceso creativo? Y me encanta, me encanta, me gusta mucho. De hecho, también tuve experiencia de ponerle, de dirigir carroza, estudiar en Tileo. No así tengo esa práctica para el vestuario y demás, pero me encanta ver, me gusta ver cómo se va realizando todo y conversar con la gente que le pone ahí el pecho. Y de alguna manera también te vas como interiorizando para hacer el trabajo, por otro lado, ¿no? Pero no lo hago simplemente por eso, sino porque me gusta hacerlo. Si no, no estaría casi todo el día. Bueno, ¿cómo viene la composición? O sea, ¿cómo se va armando la composición? ¿Entre ustedes dos? Hablo del principio, del origen. Bueno, hace rato que estamos hablando, che, ¿por dónde vamos? ¿Por acá qué hacemos? Eso es como que va latente por un lado. Sí. Y por otro lado está lo que sería la raíz de la canción, la melodía y los acordes. Generalmente eso, hoy por hoy es muy fácil el tema del celular. El celular te ayuda mucho, porque, bueno, no es ningún misterio. Todo el tiempo estás mandando información. Por ejemplo, te hago una comparación de hace 10 años. Claro. Había que juntarse hace 10 años y ahí es donde se volcaba. Y era más difícil, al ser más, el material ser más, menos compartible en un celular, era todo más resguardado, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Más resguardado te paso. Ahora como nosotros tenemos todas las, ustedes sabían que los números están espejados, entonces cuando ustedes van escribiendo, nosotros vamos recibiendo. Van recibiendo, está perfecto. Está buenísimo. Está muy bien. Qué van a decir. Y bueno, lo bueno de las redes y todo ese tipo de cosas es que vamos a laburar también con Leo Chichi en Concentral Uruguay y con Matir Asusta en Buenos Aires. ¿Matutita en Buenos Aires? Sí, se nos fue. ¿Qué pasó? ¿Cuestiones laborales? Bueno, ponele. Sí, 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 esas cuestiones de la vida. Y bueno, se fue para Buenos Aires. Está muy contento de estar allá. Pero se mantiene, digamos, en permanente contacto con el grupo. Tal cual, sí, sí, sí. Él va a trabajar con nosotros en la preproducción de alguna manera, como está contando Carlitos, no vamos a repetir y va a estar obviamente ejecutando en el carnaval. Bueno, ustedes son... O sea, lo que te quería decir es que hoy por hoy la distancia no es un impedimento para laburar. Bueno, ustedes son de juntarse y buscar ese proceso, esa chispa, ese momento, de ir estimulando, digamos así, el proceso creativo. Y si bien recién ahora se termina confirmando oficialmente, bueno, me imagino que ya esa chispa la han ido buscando. Sí, 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 todo el tiempo. Todo el tiempo es como algo que, más allá de la confirmación con ahora, este último momento, sí, siempre fuimos pensando cosas, es como que es parte de lo nuestro. Así no estemos, de última, no estábamos en el carnaval el año pasado y por ahí algunas cosas salían, algunas melodías, algunas letras. Yo voy escribiendo todo el tiempo, tengo mucho material ahí guardado y cosas que voy grabando, cositas que se me ocurren. No queda nada, a veces, nada de eso. No, no, bueno, uno lo sabe. Es una práctica que hace a poder resolver en algún momento, viste. Y vos, Carlito, ¿vas guardando cosas así que se te ocurren en el momento, algún toquecito y después ves si lo usás o no? Sí, lo que pasa es que en verdad es como que en este momento, o hacer este laburo con Emilio o hacer por ahí música más personal, va por un solo camino, porque por ahí lo que yo puedo llegar a ofrecer es lo que intento dar a las bandas, ya sea, por ejemplo, con Emilio nos estábamos hablando, che, qué bueno esto, ¿me entendés? Pero yo también los quiero meter en otras cosas y fusionarlo, obviamente, con la música carnaval. Me parece que lo que está bueno es que queremos ir por otro lado. Quieren innovar. Y sí, queremos ir por otro lado porque nosotros, o sea, te comento. Sí. Desde que tuvimos nuestra retirada de toque de sangre, después de toda la experiencia, que esto, me parece que lo volvió en el 2016 y lo vuelvo a reafirmar cada vez más. Ajá. Pienso que este año estoy contento por dos cosas, personalmente. Sí. Una, por la confianza, como le decía Pirincho, que me parece que ya está con eso, primero, podemos laborar tranquilos. Y segundo, es que un montón de nuestras falencias la tuvimos por intentar seguir la línea de un proyecto, de una idea, de un concepto de lo que pensamos que tiene que ser la música carnaval. Ajá. Yo pienso que hoy por hoy, por ahí, nosotros vamos a hacer una música que cumpla con el espectáculo, intentar solucionar los problemas obvios de desplazamiento, de parte, de coordinación. Pero lo que está bueno es que queremos fomentar lo fuerte de la banda. Es intentar ser lo que queremos ser y por ahí dejar de ser muchas veces, no porque no nos haya servido, fue una escuela genial, sino para buscar por ahí nuestra esencia y obviamente ajustar todas esas cosas que te estoy diciendo que muchas veces al ser como necesitamos ser, las vamos a resolver. No sé si se entendió lo que dije. No, no, a mí por lo menos me queda claro. Sí, sí, vamos por una línea de querer mostrar algo nuevo, que se vaya regenerando eso de alguna manera y llegar a un producto que nosotros queremos escuchar, que todavía no lo hemos logrado del todo, pero que estamos ahí en ese proceso, en ese camino. Quizás también pasa porque ustedes son una banda, si bien tienen experiencia y demás, pero una banda nueva que van buscando su línea, su estilo, su camino, digamos así, o no. Obviamente, obviamente, y obviamente que el carnaval es un proceso cultural que va evolucionando. Claro. Pero esto nos lleva más que nada, porque vos escuchás por ejemplo las batucadas a veces, o las baterías, y realmente hay que darle una importancia mayor porque siempre sentimos por ahí de que no le pudimos dar la presencia que necesitábamos. Entonces, por ahí lo que pensamos, bueno, vamos a generarla de otra manera, vamos a fortalecerla de otra manera, sin perder obviamente la esencia del ritmo brasilero, digamos. Sí, el ritmo brasilero. Pero, o sea, conservar el tema rítmico, eso no cambiarlo porque es lo que moviliza a la gente a zambar. Y de alguna manera es como que nosotros pensamos, ¿no? Que el carnaval de Bolobechu es un carnaval diferente a todos, aunque por ahí existan ciertas comparaciones que todo el mundo hace, ¿no? Y porque hay inspiraciones en otro tipo de espectáculo. Pero el carnaval de Bolobechu es un carnaval diferente, tiene sus características, que es un espectáculo. Y, bueno, nosotros queremos darle, queremos seguir ahí dándole la característica de ser, que sea diferente a todo, que sea un carnaval que englobe eso de espectáculo y que la música tenga eso. Porque, bueno, otros carnavales por ahí están más inspirados en raíces culturales y cosas que por ahí Bolobechu es más del palo del espectáculo. Claro, pero es como un show para el turista. Para el turista y eso por ahí hay que entender esa concepción del carnaval de Bolobechu y llevarlo para que eso funcione de esa manera. Digamos, que el espectador esté viendo algo atractivo, diferente, innovador. Y, bueno, eso intentamos llevar la música. Esa es la búsqueda de acá, que salga otra cosa. Bueno, sí, es como todo un proceso creativo, lógico. Nos ponemos re charlatán, hablamos un montón siempre, ¿viste? Además, es un proceso tan lindo porque es como una escultura, o sea, la vas llevando, la vas llevando, por ahí todo encaja, por ahí no encaja nada, por ahí te parece que está todo mal. Pero por ahí vas y decís, ah, mirá vos. Viene el camino. Bueno, a ver. Porque nosotros capaz estamos gritando eureka, eureka, y en realidad lo que quieren hacer es colgarnos porque estamos queriendo cambiar demasiado. Entonces, llevar un proceso de cambio para que la gente se vaya adaptando, digamos. O sea, eso estaría bueno, digamos, que vaya cambiando y que se generen cosas nuevas y que no nos quedemos en lo mismo de siempre y que todos los años sea lo mismo, sino que tratar de generar cosas nuevas que inviten al público a divertirse y que cuando se vayan a su casa, a su pueblo, a su ciudad, digan, el carnaval de Bolo de Chú está fantástico. Anda al carnaval de Bolo de Chú. Bueno, ahí viene una pregunta complicada. No, digo, vos hablaste del público, hablaste de la reacción que tiene que tener y por ahí una crítica que nosotros hemos hecho a la música concretamente de este año es que había letras imposibles de aprender para el público. Porque vos decís, se supone que la gente viene a buscar un estribillo que sea pegadizo y muy, estuvo, o sea, eran letras demasiado largas, muy rebuscadas. Vos decís, ¿quién se va a acordar? Hay muchos integrantes, no, no la aprendían. No sé si coinciden con esta apreciación. ¿Vos decís la edición del 2017? De este año, sí, sí, de este año. No, a mí la música... No hablo de que estén malas ni nada, sino simplemente que las letras eran demasiado largas como para pretender que el público te las aprenda, porque vos, a ver, vos tenés una hora de pasada y la idea sería que a los 15, 20 minutos que estás tocando la gente empiece a cantar un poco, ¿o no? Sí, yo me la aprendí toda igual. A mí me gusta, igual, no sé, no podría estar hablando de eso, digamos, porque considero que hacen todos los colegas, digamos, incluso los que tuvieron el año pasado y los que van a estar este año y todos le ponen lo mejor y hacen un trabajo excelente. Nosotros estamos hablando de una búsqueda, no porque no nos guste lo que sucede en el carnaval, simplemente porque es algo que nos gustaría de nosotros, digamos, generar algo nuevo, nada más. Es una búsqueda, pero no es que haya algo que diga, no, esto no puede ser, la música tiene nada que ver. Y tampoco podríamos estar hablando hoy en día de este proceso sin haber vivido lo que fue toda la experiencia a través de los años, que eso es lo que nos ayuda hoy a tener la solidez, por ejemplo, en pescadores, por ahí con el EMI ya veníamos laburando en todo que, y eso ya te da otra experiencia, aprendimos un montón de cosas ahí. Bueno, imagino que después de todo esto que ustedes están hablando, de lo que se va armando y de esta idea de tener innovaciones, se complica la hora de hoy, digamos, estamos hablando a junio del 2017, ya empezar a pensar en cómo va a ser la banda, digo, en cuanto a ya determinados instrumentos, la cantidad y todo eso. Sí, es una cosa que hemos hablado con Carlitos, que por ahí el carnaval, esta forma es como que es todo medio al revés, ¿no? Uno negocia primero algo, después armás y tenés que decidir la banda y después componés. Y en realidad vos tendrías que tener un producto que sea vendible con respecto a ese producto, definir los instrumentistas, o sea, tendría que ser todo al revés. Pero bueno, por cómo se plantea todo. Y por cuestiones de organización, porque por ahí capaz que vos terminás con un superproyecto que a lo mejor la comparsa... Nosotros igual estamos contentos que sea todo al revés, ¿eh? Sí, sí. No, y bueno, aparte, no solamente tienen que estar contentos, sino reacostumbrados, porque siempre fue así. Y uno entiende que dentro de lo que es la organización, ese proceso sería inviable, digamos, en la práctica. No, no, por supuesto. Es que es así. ¿Cómo es? O sea, no hay otra forma, no hay otra alternativa. Pero bueno, a veces uno tiene que imaginarse una banda que, bueno, más o menos se sabe, pero hay cosas en particular que uno se las tiene que imaginar para poder definir, para poder negociar, para poder crear. ¿Voces? Como veníamos, prácticamente. ¿Puede haber alguna cosita? Porque María del Carmen anda por... ¡Viva México, cabrones! Sí, pero no se puede depender del carnaval. ¿Ah, sí? O sea que, ¿podemos confirmar que regresa? Regresa. ¿Sí? Regresa, sí, sí, sí. El día de diciembre está acá. Digo, ahí se nota, por ejemplo, lo que significa la pasión por el carnaval. Porque si uno habla de la cuestión económica, me imagino que estar allá debe ser mucho más redituable económicamente que venir acá. Mirá, yo no tuve una charla con ella desde ese punto. Por supuesto que me dijo que el carnaval me tira, pero tampoco que me hizo un comparativo de lo que ganaba a lo que no ganaba, pero sí que necesita venirse, estar con su familia y de paso también carnavalear que es algo que seguramente la negra es una persona que disfruta muchísimo. Y se nota, ¿no? No, se nota. Además que por ahí, no nos damos cuenta de la magnitud que tiene el espectáculo, pero para cualquier artista también que esté, es un marco muy importante. Ni hablar. A mí me pasó que anduve viajando y le mostraba, yo anduve por España, y le mostraba fotos y los locos pensaban que yo era una estrella. ¿Entendés? Es que para nosotros sos una estrella, Carlito. Ah, bueno, menos mal. Si no me iba a deprimir. Y claro, entonces yo me daba cuenta de lo que significa realmente, o sea, entrar a un corzódromo que haya más de 30.000 personas, para un músico es re difícil, no existe. Claro. Tenés que ser el indio solari y por ahí poder hacer un tema y que suenen los parlantes y poder escucharlo, y que podamos seguir en esta fiesta laburando con el EMI, con Matute, con Leo, es algo hermoso porque el proceso es hermoso, es algo que se disfruta mucho. Y que gracias a Dios en la comparsa vamos a poder laburar muy bien y entre nosotros vamos a poder laburar muy bien y eso es algo que no tiene precio. Sí, por otro lado a los cantantes como la negra que vive de eso, que la pelea, la lucha todo el tiempo y que hay que hacerlo. No es nada fácil tomar esa decisión de decir voy a vivir de la música, de cantar, de hacer... Y el espectáculo del carnaval le sirve, o sea, es una... para ella, ¿no? Obviamente, creo, considero, o de alguna manera me lo ha dicho también. Al igual que Valen, que por suerte también la vamos a tener con nosotros, que es una... Valen está con... Ahora va a estar desde cero porque Valen, cuando la sumamos a aquella vela, sumamos en el último momento, ahora la tenemos desde cero. Y es una persona sumamente valiosa. Y Dieguito. Diego también. También, también. O sea que van a tener... Ya vamos confirmando esas voces. Sí, sí, esos van a estar y por ahí se suma alguna otra más. Que bueno, eso se tiene que definir. Después te lo vamos a decir, obviamente. ¿Vos vas a hacer voz, animación? Posiblemente sí, este tema relacionado con la animación, sí. ¿Fede? El Fede, y bueno, es un manivelo, él lo sabe. Pero bueno, vamos a ver que lo que resolvemos según la composición por ahí, la búsqueda esta de trabajar. Bueno, queremos dar un pasito más en una búsqueda que tenemos, que por ahí, bueno, Fede podrá estar, obviamente, de invitado porque es un manivelo, porque él está en nuestro grupo, porque comemos asado, porque una persona genial, asumió muchísimo a la banda desde un montón de lugares y estamos súper agradecidos. Nos encontramos con una persona muy cálida que suma en todo. Y bueno, no lo vamos a perder, digamos, como amigo y compañero. Pero todavía no sabemos si lo vamos a usar, a usar. Sí, sí, bueno, o a formar parte de la banda. O a formar parte de este proyecto en particular. Así que bueno, hasta ahí iríamos. Bueno, queda mucho por delante y me imagino que a partir de ahora se empezarán a definir. ¿Ya tiene definida alguna fiesta o Bahía? Todavía no. Sí, tiraron el 22. El 22, hace un ratito me dijeron que el 22, a ver, espérate, ya te digo, porque tiraron una captura a pantalla hace un ratito. Te estoy diciendo, te estoy diciendo, 22, 22, 22, 22. Está lento el celu, parecita. Espérate, sí, va a dejar mirar. Ahí estamos, ahí estamos, ahí venimos. 22 de julio, anoten, primer sábado de vacaciones de invierno. Ahí ya vamos a tener fiesta de... Si no hay problemas con el agua, se haría en el buffet del club. Bueno, veremos, por ahí parece medio... Ojalá, ojalá, la verdad que eso es un drama, es una problemática, hasta que no draguen ese río. Bueno, por lo pronto los estamos invitando, vamos a tantas veces que hemos amagado. Saben que estuvimos sacando cuentas ahí en la calculadora. ¿Sabes a cuántos años llegamos dentro del carnaval? Acompañando con Radio Máxima o...? Sí, entre todos, viste que este es un grupo ahí que... Y hay algunos que están del otro lado ya que están desde antes que empezaba el carnaval. Pero nosotros con el grupo, con todo el grupo, que estamos acá en la radio, que hacemos turismo y carnaval y demás... ¿20 años? 15 años vamos a cumplir. ¡Mentira! ¡15 años! ¡15 años! ¡Todo junto! ¿Yo he visto fotos? No, 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 seguro. Desde que estamos adentro. Ah, está bien, está bien. Y juntos, obviamente, sí, sí. Como grupo. ¡Uh, listo! ¡Festichola! ¡Festichola! ¿Lo festejamos o no lo festejamos? ¿Qué hacemos? El primero de julio... Ahí va. Vamos a festejar. Así que están invitados. Se tiene que saber. Se tiene que saber, señores. El primero de julio los esperamos. Después les vamos a contar más detalles de cómo se está armando la fiesta. Pero en un principio ya tenemos confirmado... Va a estar Dayana Delgy como pasista. Un beso, Dayana. Tremenda, Dayana. La batería La Planadora de Mari Mari. Y queremos sumar así de distintos lugares. También vamos a festejar el cumpleaños de Boazamba. ¡Boazamba! Sí, con el amigo Duilio Ferrari. Él quiere estar con la cuica. Boazamba llegó. En algún momento él busca meter el instrumento. Y bueno, algunas otras cositas que vamos a ir armando para el primero de julio. Linda fiesta, linda fiesta para no perdérsela. Aparte, bueno, bonito y barato. Todo, sobre todo. Vos sabés que fui a Nolando y tenía que pagar y faltaban como 20 minutos. Y me empezó a hablar Duilio. Te lo resuelve enseguida, te lo resuelve enseguida. Y me mostraba unos arreglos de cuica. Y bueno, cuando quise acordar cerrado en el lugar. Y me dice Duilio, ah bueno, vení mañana. No hay drama. Ya sonaste. Pero saluda a Duilio, una masa Duilio. Pero pasa mucho eso. Duilio te empieza a hablar y... Le encanta, le encanta Duilio. Gran personaje, gran personaje. Bueno, felicitaciones porque, bueno, ahora ya quedan confirmados como parte del carnaval ya 2018. No es por meter la expresión, pero bueno, esperamos que den lo mejor en la pasarela como ya nos tienen acostumbrados. Obvio, obvio, estamos en eso. Estamos muy preocupados en dar lo mejor. Bueno, gracias Carlitos. Gracias Raúl. ¿Querés mandarle saludos a alguien? No, para todos los que me conocen. No sé, mandar saludos a toda la banda, a todos los chicos de Manivela. Claro. Desde acá, un abrazo grandísimo. ¿Cuándo es la próxima juntada? ¿El sábado que viene? Eh, no sé, seguramente, porque nos venimos juntando bastante seguido. Bueno, el sábado próximo, el sábado 10 de junio, tenemos la cena de la fiesta de la familia de Cana, la familia de papelitos. Pero vamos de fiesta en fiesta. A ver, se empieza a sentir el olorcito. Extraña, claro. Faltan 30 sábados. Qué lindo, qué lindo, por Dios. Así que ya vamos a ir con eso, Javito. Muchas gracias, chicos. Gracias a ustedes. Chau, chau. Con el show de Diana Delby, basista ganadora 2015 y 2017 y batería la aplanadora. Banda en vivo, Boa Zamba. Para divertirse desde las 21 a 30 hasta el amanecer. DJ, sorpresa, sorteos. Primero de julio, finita carnavalera. Estadas anticipadas en Palacio de la Música, Angelería 7 y por las tardes, en Maipú 136. El León ha dejado su marida. Ingresan... Papelitos, este es el carnaval del país. Queremos que nos cantes vos. Queremos que nos bailes vos. Muy bien, con esta presentación vamos a hablar con uno de los organizadores de la fiesta de la familia de Cana. Bienvenido, Iván Gómez. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Dije bien, uno de los organizadores de la fiesta, ¿no? Sí, somos varios los que estamos llevando a cabo la organización de la fiesta. Y sí, sí, un poquito estamos en esto de definir todo un poco ahora, que falta poquito. Pero sí, somos un grupo de aproximadamente 10 personas organizándola. Bueno, contame a ver cómo viene este... Primero, ¿cuál es el lugar donde va a ser físicamente esta fiesta? Y lo vamos a hacer en el estadio, en el gimnasio de la cancha de Baja, en el estadio Lucio Martínez Garbino, el día sábado, 10 de junio, a partir de las 21 horas va a estar ya la apertura de las puertas realizadas para que la gente vaya ingresando. Bueno, este es el gimnasio que está por calle Colombo, digamos, ahí entre Avenida Parque y Sáctel, dentro del predio del mismo Club Juviento Unida. Exacto, la entrada por Colombo, ahí que va directamente a la calle Cortada, ahí que justo se corta, ahí va a estar abierta, habilitada la puerta para el ingreso de los invitados. Bueno, ¿y cómo va a ser el formato de la fiesta? Y bueno, ahí estamos trabajándolo firmemente porque queda cerrar algunas cuestiones de reconocimiento y demás. La idea de la fiesta es una fiesta del club completo, ¿sí? No es solamente una cuestión de la comparsa, está abocada inicialmente a una cena que va a ser asado con cuero, con dos variedades de ensaladas para la gente, con la posibilidad, a la canasta el tema de los cubiertos, y con la posibilidad de que se pueda ingresar la gente con su bebida. También vamos a contar con una cantina que va a tener precios populares para la gente que no quiera llevarse la bebida y pueda adquirirla ahí directamente en el gimnasio. Ah, muy bien. Es decir que, entonces, la idea es que sea una cena asado con cuero, que eso está incluido dentro de la tarjeta, digamos. Exactamente. Que tiene un valor de... 200 pesos para mayores. Sí. Y 100 pesos para menores de 10 años. Bueno, ¿y dónde se adquieren estas tarjetas? Las tarjetas ya están en venta hace una semana aproximadamente, en la Secretaría del Club, entrando por Juguemanía. Ajá. Ahí todos los que conocen el club es Alcina... Alcina 60 sería. Sí, Alcina 60, digamos, casi Luis Enepalma, por decirlo así. Casi Luis Enepalma, exacto. Donde está la venta de camisetas, que está denominada como Juguemanía, ahí está Chabela Quintero, que es la secretaria que se encarga de la venta, directamente la pueden pedir a ella. Bueno, ¿eso se puede comprar de mañana y de tarde, o tiene algún horario? Están por... Sí, está de mañana hasta el mediodía, y a la tarde, después de las 5 de la tarde, hasta las 8, 8 y pico, está Chabela todos los días ahí en el club. Bueno, además, no vamos a contar todo para no cortar la sorpresa, pero la idea es que haya algunos momentos carnavaleros, ¿no? Sí, 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 principalmente porque creemos que Papelito es una parte importante de todo lo que es Juventud Unida, y está involucrado que un show, un show con un respaso histórico de las canciones de Papelito, que va a tener intervención de una banda que se llama La Marula, que va a contar con invitados especiales para cantar los temas históricos de Papelito, sin tirar grandes noticias, porque las estamos queriendo confirmar, las canciones más importantes de Papelito en los últimos tiempos, principalmente cuando hubo premios y demás, vamos a intentar que la canten los protagonistas de ese momento. Así que estamos en eso, hay un gran porcentaje de confirmación con respecto a eso, así que invitamos a toda la gente a que venga a sorprenderse con el show, que va a durar aproximadamente una hora y media. Bueno, así que la banda, ¿me repetís el nombre? La Marula. La Marula, liderada por los Amigos Cabeza. Exactamente. Una banda que va a interpretar entonces recuerdos carnavaleros de La Comparsa, por supuesto. Y van a arrancar con temas de la década del 80, canciones, yo tenía anotados los nombres, ahora no los tengo, pero... No, no, está bien, está bien, está bien. Estamos repasando la década del 80 y la década del 90 para finalizar con los últimos temas, todos los más movidos, los más conocidos por toda la gente del carnaval y principalmente de Juventud Unida. Bueno, esa es la idea, que se haga un repaso para repasar la historia de Papelitos. Bueno, así que, entonces, aquellos que quieran acompañar la fiesta, hay una cantidad limitada de entradas, así que no hay que dormirse, no dejen para último momento. Sí, eso es importante. Vayan a la Secretaría del Club, entonces, pueden ir de mañana y de tarde, a 200 pesos está para los mayores y 100 pesos para los menores de 10 años. Eso, lo más importante para nosotros es recalcar a la gente, a la que están todos invitados, principalmente la gente del Club de toda la vida, por una cuestión de que el sentimiento que nace de esta fiesta es para unir al Club y a la gente de Juventud Unida. Más allá de la disciplina a la cual pertenezca, sea fútbol, básquet, bocha, lo que sea, la idea es juntarnos todos y divertirnos, pasarla bien un rato por lo menos, y bueno, después seguiremos cada uno con su vida y con su disciplina y con sus obligaciones, pero por lo menos divertirnos y pasarla bien un rato en familia. Bueno, muchas gracias, Iván, y estaremos ahí apoyando a la comparsa, bueno, particularmente porque nosotros somos un programa carnavalero, y para reencontrarnos con amigos del Club, que sabemos que Juventud tiene mucha pasión y hay muchos fanáticos. Bueno, muchas gracias por el llamado para dejarnos pasar el mensaje por la radio, lo invitamos a toda la gente que de corazón quiere a las instituciones de barrio como es Juventud Unida, que se acerque a colaborar, a apoyar, a sentir lo que es un club de barrio, y bueno, volver a ese club que siempre quisimos todos, y un poquito ir pasando los malos momentos, y meter un poquito de carnaval en el pleno invierno, ¿no? Eso está bueno también. Está bueno. Teniendo en cuenta a los carnavaleros esa parte, si no después se critica que esto pasa solamente en verano, ponemos esta propuesta para que nos acompañen. Bueno, muchas gracias, Iván. No, gracias a ustedes por el llamado. Y que se mueva, y que se mueva papelitos que se mueva. A ver usted, señora, a ver. Y que se mueva, y que se mueva, y que se mueva. Muy bien, entonces, esta es la invitación para la gente del Club Juventud Unida, los fanáticos, los que nos gusta el carnaval. El próximo día, sábado 10 de junio, van a estar realizándose en el gimnasio del club, una cena del Club Juventud Unida, de la familia de Cana, como le llaman ellos. Y tengo otra invitación para hacerte también, el día 10 de junio, van a realizarse un recital con uno de los carnavaleros. El amigo Hernán Archaina va a estar acompañando, va a estar tocando. Así que bueno, vamos a aquel que quiera sumarse, que quiera acompañarlo, podrá hacerlo, ahora te vamos a estar comentando, vamos a estar publicando, de qué se trata todo esto. El amigo, entonces, Hernán Archaina, ahí ya lo acabó de publicar. Canciones sin tiempo, en el espacio Delta, y Tuzaingó 1096, a partir de las 21.30, va a estar junto a Leandro Nícero. Una propuesta muy interesante para aquel que quiera acompañar a Hernán y a Leandro, y que puedan hacerlo. Y además, les recuerdo, ya confirmado, entonces, el primero de julio, vamos a estar esperándolos en la fiesta carnavalera, donde ya le vamos a estar contando a medida que se vaya acercando la fecha. Por lo pronto, vayan confirmando la fecha. Vayan organizándose, porque vamos a tener una fiesta muy divertida, con momentos, con distintos momentos, para que los puedan disfrutar. sábado primero de julio, fiesta carnavalera. Bueno, saludamos a todos los que nos han estado publicando dentro de... dentro de nuestro grupo, y acompañando cada una de las cuestiones que estamos haciendo. Les voy anticipando la repetición del programa el viernes a las 21 horas, el sábado a las 14, y el... el sábado a las 14, y el día domingo a las 20 horas. Cerramos el programa. Anita Domínguez, querida amiga, ya te vamos a... queremos que venga, porque se va a venir un... van a venir como es costumbre, porque los amigos de Manivela van a tocar en vivo. Así que la vamos a tener acá, a Anita bailando. Ahí está el besote carnavalero para nuestra amiga Anita. A Federico Tanga, que nos está escuchando desde Concepción del Uruguay, fanático. Bueno, y a todos los que nos siguen, a Mica Acosta Ortegoza, otra fanática que no se pierde el programa, escucha siempre Mica. Cerramos, Javito. Mientras estemos nosotros, siempre va a haber carnaval. Estos son los lobos de... ¡Gol! 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 ¡Más arriba! ¡Gol! ¡Gol! ¡Saludamos con el corazón! ¡Gol! ¡Mirad qué fiesta tenemos para vos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!